Bienvenido otra vez más a Reciclado Creativo. En este tutorial podrás ver cómo convertir cajas de galletas en decorativas cajas marineras. Necesitaremos cajas metálicas, plantillas con motivos marineros descargables en la página web, tijeras, cinta de carrocero o pintor, pintura en spray, barniz mate en spray, guantes y para decorar las tapas unas conchas y unas caracolas. Las plantillas que puedes descargar en la web tienen dos lados para que puedas ajustarlas al tamaño de las cajas. Recortaremos los huecos para hacer las plantillas. Organizaremos las conchas de playa y las caracolas para pintarlas con un spray efecto plata, que dejaremos secar y reservaremos para más tarde. Pintaremos las cajas con el spray de diferentes colores. ¡Suscríbete al canal! Cuando la pintura esté bien seca, colocaremos las plantillas recortadas. Pintaremos con otro color sobre las plantillas recortadas. Dejaremos secar y quitaremos las plantillas. Colocaremos y pegaremos sobre las tapas las caracolas y las conchas que habíamos pintado previamente. ¡Gracias! Para fijar el color y matizar el brillo, utilizaremos un spray de barniz mate. Espero que te haya gustado este tutorial. Si quieres ser de los primeros en conocer los proyectos del canal, suscríbete. Tus comentarios y sugerencias los recibiré como un precioso regalo. Y si te ha gustado, no olvides hacer me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por estar ahí. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!